¿Qué es el tratamiento de un tratamiento de una mano? Y ha vuelto a nuestra ciudad gracias al doctor Enrique Lí, que lo ha traído para estos tratamientos nuevos. ¿Cómo estás Alejandro? Hola, muy amable, muchas gracias. Con mucho gusto nuevamente en Arica, tratando de desarrollar cosas innovadoras en el ámbito de la salud para la comunidad local. Bueno, como comentaba, naciste en Arica, pero tuviste unos años nomás y te fuiste al sur, ¿no? Así es. Después de unos pocos años luego de haber nacido, salí aquí, me formé en Santiago, fuera de Chile, ya varios años trabajando en este tema. Y hace ya casi un año empezamos a interactuar con el equipo de Artemés del doctor Enrique Lí, quien buscaba de alguna manera desarrollar este tema. Y pudimos afortunadamente buscar opciones que nos permiten hoy día poner a la disposición de la comunidad de Arica. Tratamientos basados en terapia celular, particularmente en el uso de células madres con distintos objetivos. ¿Y cómo llegaste a este tema de las células madres? ¿Cómo con los bioquímicos? Yo me imagino que algo tienen que ver, obviamente, pero llegar a especializarte en esta materia. Hay cosas que uno decide a veces sin conocer mucho. Yo tuve la suerte de incorporarme al final de mi carrera en un tema vinculado a algún tratamiento de los pacientes oncológicos, particularmente en el tema de lo que es el trasplante de médula ósea, que probablemente eso sí nos suena mucho más común, ¿no? Bueno, y en estricto rigor el trasplante de médula ósea es un trasplante de células madres. Ya. Y desde ese punto de vista empecé, como te decía, durante el término de mi carrera de pregrado y posteriormente el posgrado y toda la carrera que he desarrollado en mi profesión ha estado vinculado precisamente a ese tema. Y, bueno, como te decía, en estricto rigor el trasplante de células madres es un trasplante de médula ósea en el contexto de matón oncológico. Y con eso, ¿qué quiero decirte? Que esta es una tecnología que aparentemente puede sonar nueva, pero en Chile se usa clínicamente células madres desde ya prácticamente 30 años. Si vamos a la historia, en Chile el primer trasplante de médula ósea o primer trasplante de células madres, si lo miramos desde otro punto de vista más técnico, se hizo en el año 1987. Y en el mundo el primero se hizo a fines de los años 50. Te lo comento en el sentido de que, claro, la historia pareciera de ser que esto es algo nuevo, pero no están así. Y eso yo siempre lo destaco por varias razones. Primero, porque existe mucha historia clínica que apoya el uso de estas células. Y segundo, cuando destaco lo que es la experiencia chilena, es porque existen tanto los especialistas clínicos como los no clínicos, en este caso, en los cuales me incluyo, pero también la infraestructura y la capacidad física de poder trabajar con esta tecnología de manera segura y confiable para los pacientes. O sea, nosotros aquí en Chile estamos bien a la vanguardia de lo que se está haciendo en este tipo de materia. Permíteme separarlo en dos áreas. Uno, lo que es el trasplante mato-oncológico. Te insisto, aproximadamente 30 años ya de experiencia clínica. ¿Qué es lo desafortunado? Que hasta el día de hoy sigue estando concentrado en Santiago. Hago notar que ese tratamiento forma parte de un esquema de terapia en los cuales los pacientes se someten a quimioterapias y otros procesos que son bastante más complejos y dentro de ellos algunos necesitan un trasplante de médula ósea o trasplante de células madres y que por esas razones probablemente hoy día no ha podido ser llevado a regiones. Sin embargo, conozco algunas iniciativas un poco orientadas a satisfacer esa necesidad y anecdóticamente tuve la posibilidad de participar en el primer y único trasplante que se ha hecho en regiones ya hace más de 12 años. Imagínate, y no se ha vuelto a hacer. Y no ha habido más. Y después, lo otro es lo que tiene que ver con el uso de células madres en otras aplicaciones. Por ejemplo, lo que es cirugía plástica reconstructiva, lo que es traumatología, si pensamos en los pacientes que tienen artrosis u otras patologías o condiciones secundarias a lesiones deportivas o lesiones degenerativas traumatológicas, podríamos hablar de distintas especialidades y en ese sentido sí hay que reconocer que son áreas que se han desarrollado a nivel mundial en general en los últimos 10 a 15 años. Esa es como entonces la novedad de las células madres viene en esa parte. Exacto. En la parte, digamos, estética, digamos, de recuperación plástica y traumatológica. Exacto. Ah, ya, bueno, ahora vamos a empezar a entender un poco más este mundo. Oye, y parte de ese trabajo en que has realizado, bueno, como decía también en la introducción, el doctor Lee te trajo a Arica y están haciendo un tratamiento bastante novedoso. Comentaban en la previa de la entrevista, en la recuperación de la mano de un paciente. La oportunidad de hoy, por decirlo así, la constituyo, la representa a un paciente que sufrió un accidente traumático derivado de una quemadura en una de sus manos particularmente, que comprometió bastantes estructuras de distintos tejidos en su mano, que además es un paciente que no es chileno, por lo tanto vino a buscar una opción de terapia más avanzada desde Perú, donde, y eventualmente el análisis aquí en Chile también apoyaba en alguna medida de su opción, él debía haberse amputado probablemente alguno de sus dedos. Ya. Y se ha sometido a procedimientos que, en este caso, de cirugía plástica y reconstructiva, que los ha desarrollado el doctor Lee en su centro, y frente a la posibilidad de mejorar y optimizar ese esquema de terapia, pensó en la posibilidad de usar células madres como parte del esquema. Entonces, lo que hicimos fue, de alguna manera, traer todas las capacidades técnicas para poder realizar los procedimientos acá en Arica, y hoy día estuvimos parte de la jornada dedicada fundamentalmente a atender a ese paciente. Y en este sentido, ¿cómo estamos en Arica con este...? Porque acabas de decir que, claro, que en regiones cuesta mucho, digamos, avanzar en estas materias, porque tecnológicamente son complejas, los especialistas, etcétera, etcétera, un montón de situaciones. Pero acá en Arica, hace rato que estamos escuchando que vienen, que hay charlas, que se preparan médicos, hay un interés, por lo menos, bastante fuerte acá en la región. Yo no sé cómo estamos en relación con el resto del país. ¿Cómo lo ves tú? A ver, primero, es destacable el que, en el último año aproximadamente, se han realizado ya dos cursos con una convocatoria bastante alta, me diría así, aproximadamente entre 80 y 100 personas de asistencia, de distintas características, van desde público en general hasta médico, en las que hemos, de alguna manera, podido enfrentar el tema del uso de células madres en medicina y en terapia celular, con también la invitación y participación de otros especialistas clínicos, con una mirada bastante amplia desde el punto de vista de las aplicaciones. Eso, honestamente, me llama la atención. Tengo la suerte de conocer la realidad nacional y la realidad particularmente en Santiago, si bien no toda, por cierto, pero sí conozco los distintos grupos que trabajan. Y yo me atrevería a decir que no es algo habitual encontrarlo en otras ciudades. Que en un año se concentre tal nivel de actividad, además de estas actividades de difusión o capacitación o curso, ya hemos realizado varios procedimientos clínicos aquí en Arica, y en ese sentido lo que puedo contarte es que las capacidades básicas para trabajar de manera segura y confiable con células madres en distintos esquemas, hoy día están disponibles en Arica. Probablemente pueden haber algunas opciones que son un poco más complejas, que requieren infraestructura, que quizás no se justifica implementarlos, al menos por ahora acá. Pero hoy día un paciente eriqueño o de la región, para la gran mayoría de sus necesidades, no necesita salir de la ciudad para poder realizarse un procedimiento o un tratamiento con células madres de manera segura. Oye, y en lo que es tu especialidad, bueno, uno ve al médico que hace la parte, obviamente, de tratamiento, pero en tu especialidad, ¿cuál es? ¿En la elaboración de las células madres? ¿Cuál es el punto? Quizás puede ser un poco complejo, pero el rol que tiene uno es el de procesar una muestra para poder producir células madres en condiciones de ser utilizadas clínicamente. Si lo fuéramos, claro, más teniamente, uno, esto es un centro de manufactura de un producto biológico, que si uno lo dice probablemente no se entiende nada. Es una fábrica de células. La gracia que tiene esta fábrica de células es que ciertamente se debe hacer bajo condiciones que aseguren la calidad de este tratamiento y que ello no represente, eventualmente, algún problema secundario. Pero eso, y en este sentido me puedo permitir decirte que, si bien es cierto, estamos apoyando las iniciativas del grupo local hace un año, precisamente, también encontramos un apoyo en Corfo. de ser logramos presentar una propuesta atractiva, creo, para que Corfo localmente nos apoyara con un fondo concursable, un concurso SPRAE. Ya. Y que eso, afortunadamente, también nos posiciona un peldaño más arriba en esta escalera en el sentido de que vamos a poder complementar las tecnologías que ya tenemos habilitadas en Arica con nuevos recursos desde el punto de vista tecnológico para diversificar las aplicaciones que hoy día se puedan dar. O sea, y con toda tu especialidad en el fondo, tú lo que aseguras es sacar células de buena calidad y que permitan que el médico haga un buen tratamiento. Así es. Esa es tu pega. Así es. Y en Chile, ¿cómo está eso en la cantidad de profesionales? Pues no creo que haya tampoco muchos o si hay en datos. Mira, sí los hay y ahí sí me gustaría invitar a la gente que tuviera cuidado a la hora de elegir alguna opción. No es que esto sea un tema único y muy exclusivo, muy por el contrario, hoy día es bastante fácil encontrar especialistas, ¿no? Pero existen también distintas tecnologías para poder generar un producto de este tipo. Y no todas las tecnologías tienen el mismo resultado, ¿ya? Existen muchas opciones en las cuales, si me permite el tecnicismo nuevamente, se utilizan tecnologías que son automatizadas, en las cuales actualmente tú lo pones en un centro de procesamiento y no haces más que apelar un botón y esperar. Eso desde la perspectiva de lo que a mí compete. Por otro lado, un resultado de calidad tiene varios elementos que son esenciales y entre ellos el primero es cómo se obtiene una buena muestra para poder generar células madres a partir de ella. Entonces, no dan lo mismo quién toma una muestra y en el otro extremo no dan lo mismo quién aplica la muestra. Entonces, la primera recomendación que yo me diría casi obligatoria uno debiese hacerse o plantearse es que si uno va a realizarse un procedimiento de aplicación para un determinado tipo de problema, busque un especialista en ese tema, ¿ya? Que es lo que desafortunadamente nos está ocurriendo. Hoy día vemos que especialistas de distintas características o distintas áreas eventualmente pasan esos límites y realizan procedimientos en otras. Volviendo a lo primero que decía, existen distintas tecnologías. Hoy día uno puede ir a un centro clínico en el cual eventualmente le hacen un procesamiento a una célula en dos horas y eventualmente tiene un determinado producto. Claro. Es probable que en algunos casos sea así, pero he tenido la suerte de que se me solicite evaluar muchas veces estas tecnologías y la verdad es que no son tan fáciles de usar y requieren personal calificado. Entonces, la segunda parte de las necesidades es que efectivamente las personas tengan certeza de que el procesamiento de sus muestras y el procedimiento que se va a realizar, ya no en los aspectos médicos sino que en los aspectos más de laboratorio, tengan niveles de calidad que aseguren que el producto que van a recibir cumple con todas las requerimientos. De esa perspectiva, insisto, nosotros hemos implementado en Arica un laboratorio que cumple y satisface todas esas necesidades. Tanto desde la perspectiva de quién lo opera, que en este caso el equipo que está a cargo del laboratorio, como también satisface las necesidades del médico. Nosotros no tenemos un producto único, por decirlo así, sino que más bien somos capaces de desarrollar un producto de acuerdo a la necesidad que el médico determina para un determinado paciente. Y finalmente, lo más importante, que satisface las necesidades del paciente, porque en el fondo está asociado a un clínico especialista en el tema, está vinculado a un centro de procesamiento, a un laboratorio, que no es un laboratorio cualquiera, no es cualquier laboratorio clínico, este es un laboratorio exclusivo, especializado en lo que es el manejo de células madre. Y desde ese punto de vista, recibe un producto de calidad que puede ser analizado como tal y cuantificado respecto a los elementos que el paciente está recibiendo, que también es muy significativo a la hora de recibir una terapia. Entonces, podemos en Arica estar tranquilos, digamos que quienes quieran acceder a un buen tratamiento lo pueden conseguir, y por tanto, confianza para, en este caso, los pacientes que puedan llegar a necesitar de tratamiento. Efectivamente, esa ha sido, en realidad, la motivación, ya traspasa a la ubicación, pero en el fondo, desde la perspectiva del equipo que está detrás de este desarrollo, la principal motivación es contar efectivamente con un producto, un servicio clínico que se apoye y se respalde en elementos de calidad respecto de lo que se utiliza en este tipo de terapias. Bueno, ya está más o menos cerrando el tema, pero quiero apelar a la parte emocional. Sí, por supuesto. Tú naciste en Arica. Así es. Y te fuiste a los 5, 6 años. Así es. Al sur de vuelta. ¿Cómo ha sido esto de volver? ¿Habías vuelto antes? Había pasado circunstancialmente por ahí en un periodo de vacaciones, pero no ha ocurrido que en un año ella tuviese que venir en cuatro oportunidades. Desafortunadamente los viajes son relámpagos, por horas prácticamente realizar algunas actividades muy concretas, pero claramente ha sido un lindo reencuentro, han faltado los espacios probablemente para encontrar a algunas personas que están en la historia familiar en aquel entonces, pero ya puedo decir que al menos cuando me preguntan de dónde soy, difícilmente tengo, generalmente tengo que mostrarles la cédula de identidad para que me crean que digo que soy ariqueño, y cuando me preguntan de qué equipo de fútbol soy, siempre tengo tres. Deporte de Arica, por haber nacido aquí, Mayegu Unido, que es de Angol, de donde me crié y ya no existe, y Colócoló, que es el que probablemente más conflictos me genera. Pero al menos son dos tres aquí, pues es la parte más personal. Así que ha sido una buena oportunidad de reconstruir tu historia, hablando de reconstrucción. Por supuesto, como te comentaba antes, en la infidencia de hoy en la mañana recorrí los pasillos del hospital tratando de recordar imágenes que obviamente no aparecieron, pero que forman parte de la historia personal. Ya, qué bien. Qué bueno que estés de vuelta y qué bueno que ayuden en esta tarea tan importante de descentralizar la medicina, que en nuestro país es un grave problema, y sobre todo en la zona extrema, y tener la posibilidad de tener personas especializadas y tratamientos especializados es una buena noticia para los ariqueños, para quienes están cerca también, porque como recién hablamos, un paciente del Perú que pueda acceder también a los tratamientos de calidad que se puedan hacer en nuestra región. No existe ninguna razón para que procedimientos de esta naturaleza hoy día no estén a la mano de cualquier paciente. En algunas instancias pueden ser los costos, el objetivo de esto es precisamente lo contrario, demostrar que esto es accesible, manteniendo siempre la prioridad de que sea un producto, un servicio, en el fondo un procedimiento clínico con altos estándares de calidad. Muchas gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias. Y después de una pausa comercial seguimos con más Notivision.